Se ha confirmado que ya tiene identificado a todos los cuerpos sin vida que se encontraron precisamente en este lamentable hallazgo. ¿Los siete? Así es. ¿Sí pertenece a la banda musical? Sí, de acuerdo a lo que se me ha informado, el día de ayer, durante la tarde o noche estuvieron familiares de otras personas y se pudo lograr la identificación de ellos. ¿Sí había un menor de edad fiscal? No, no tengo la rancha, sí, sí hay personas jóvenes, por supuesto. ¿Va a haber cambios en Semefos, en Irapuato? Señalaban que el océano colorante está estrenadando a Guanajuato. Bueno, como ustedes saben, el centro de servicios científicos que se tiene, parte de lo que estaba por concluir, por cumplimentar dentro de ellos era el poder tener la concentración de todo el Semefos y con todo lo que ello implica. Porque no solamente implica el estar teniendo de manera centralizada los cuerpos, sino llevar un mejor control de todos los requisitos que se tienen que dar. Miren ustedes, por ejemplo, con este lamentable hallazgo que me refería, en menos de 24 horas, pese a las funciones que pudo lograr hacer todo lo necesario de manera científica y además, bueno, ya también de manera cumplimentaria con los familiares. ¿Fiscal, tienen de dónde? Se tienen todos los mecanismos y todas las herramientas tecnológicas para poderlos llevar. Y por supuesto, esto, qué bueno que me haces la pregunta porque ha habido en estos últimos días una distorsión respecto de, generada por algunas funerarias, no todas por fortuna, donde lamentablemente se han distorsionado la información de lo que acontece alrededor de cuando una persona sin vida es trasladada a los Semefos. Desde luego que ya se está otorgando un servicio muchísimo más ágil, tan ágil que se ha cortado casi un 70% del tiempo que con antaño se tenía para la realización de la necropsia, es decir, un acortamiento de tiempo impresionante. Y por otro lado, por supuesto, con una mayor certividad respecto a todos los estudios que se le tiene que hacer a un cuerpo sin vida. Y ello, sin duda, es algo importante para nosotros y para cada una de las investigaciones. Sobre la línea de investigación de este caso de San José de los Cacinados, la línea de investigación, ¿cuál es? Nada más si nos puede comentar, ¿cuáles son? Bueno, tenemos dos líneas de definición ahí que se están llevando a cabo. Esperemos que poderles emitir en muy breve tiempo con resultados. Gracias.